Otra fortaleza ucraniana la Rusia intenta rodear. Y los bombardeos son frecuentes en la ciudad de Avivka, situada a unos 60 kilómetros al sur de Bagmut, en la cuenca del Donbass. La ciudad cayó en manos de los separatistas prorrusos en 2014, pero años después fue reconquistada por las tropas de Kiev. Desde entonces ha sido uno de los puntos álgidos del conflicto. Ha sido la línea del frente desde 2014. Es una línea de fortificación muy seria, toda de hormigón blindado con búnkeres. Es una auténtica fortaleza. Está mejor protegida que Bagmut, que tiene sobre todo trincheras. Aquí tenemos búnkeres. Antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la ciudad tenía unos 30.000 habitantes. Tras un año de conflicto, ya solo quedan 2.300, de los cuales casi 2.000 reciben ayuda humanitaria. ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo puedo dejarlo todo? Cuido de tres casas y tres perros. Cuando cierras un piso es fácil irse. Pero cuando dejas una casa te la saquean rápidamente. La situación está empeorando. Los misiles son cada vez más grandes. Los edificios literalmente se derrumban. Antes no teníamos mucho miedo. Nos habíamos acostumbrado a los Grad, aunque están diseñados para matar gente. Pero ahora nos bombardean con misiles, sufrimos ataques aéreos. Así que cada vez es peor. La localidad es actualmente uno de los dos campos de batalla más difíciles del frente, junto al de Bagmut, donde los rusos cortaron una de las principales vías de acceso. ¡Suscríbete al canal!